Entonces, estamos listos a continuar nuestra exploración de programación en Python ahora. Tuvimos una pequeña vacación la semana pasada porque tuve mis componentes nuevos de estéreo para jugar. Entonces, no grabé la semana pasada, pero ahora regresamos. Entonces, vamos al wiki sobre la página web de www.linuxcabal.org o puede ir directamente a wiki.cabal.mx, donde vamos a elegir la liga de cursos. Y en cursos podemos elegir la liga de cursos de programación en Python. Y allá vamos a ver que estamos en... ¿Dónde estamos? Ah, estamos en estructuras de control. Y en las veces anteriores vimos los diferentes tipos de if, en if simple, if else, y if el if, else. Y vimos en if anidados, lo vimos en while. Y descubrimos que Python tiene un while else, que es diferente de otros lenguajes. Ahora vamos a ver el for de Python. Entonces, vamos al ejercicio de for. Vamos a ampliar un poco la pantalla. Oh, ok. So, ¿puede ver? Ok. So, en este ejercicio tenemos un for muy sencillo. So, iniciamos como normal para declarar el interpretador que vamos a usar. Porque si no lo pongamos en un script sobre de GNU, él va a pensar en un script de bash, tal vez. So, es necesario declararle. No le puse mi encodificación, pero puede poner tu encodificación de UTP8 también. Ah, y aquí tenemos el for. Esto aquí es el for completo. Y recuerda que en Python es el indentación que es crítico para decir dónde termina las instrucciones que debemos ejecutar si el for está verdad. Aquí tenemos solo una instrucción que va a ejecutarse cuando el for está verdad. Y la forma del for es for y después una situación que va a evaluar, una expresión. So, él va a evaluar letra en Python. Y mira Python, Python es una cadena de caracteres, es una string. Entonces, él va a buscar a cada letra en la palabra Python. Y él va a evaluarle una letra a la vez. P mayúscula, Y, T, H, O, N. Y recuerda que los dos puntos son la manera de decir a Python que se termina en la expresión de evaluación para decidir si vamos a continuar con nuestra estructura de control. Entonces, él va a venir aquí for letra en Python. La primera vez va a obtener el P. ¿P es verdad o falso? Todo es verdad si no es cero o nul. Tu nombre es verdad, P es verdad, 23 es verdad, negativo 6 es verdad, 0 es falso, nul es falso. Todo más es verdad. Entonces, P es verdad. So, va a asignar P a, la primera vez va a asignar el P a letra, va a evaluar a letra, letra es verdad. Entonces, va a ser, él va a ejecutar este código que dice imprime letra actual dos puntos y porque estamos imprimiendo una lista de cosas con print. Él va a agregar espacios por automático y no tenemos una instrucción a decirle otra vez. Entonces, va a poner un espacio, después va a imprimir letra. So, él va a imprimir la letra actual dos puntos, espacio, P. Va a regresar a obtener el siguiente Y, va a imprimir Y y en una línea nueva. Porque el print, recuerdas que cada vez se usa el print, él va, si no tiene una instrucción que se llama end, a decirle cómo a terminarse, él va a terminarse con línea nueva. Entonces, línea nueva va a escribir Y, va a ir a obtener el T, va a escribir línea nueva en T, el H, el O, el N y finalmente él va a obtener nada. Cuando se evalúa con nada, es falso y va a venir aquí y va a imprimir listo. Porque es afuera del for. ¿Cómo sabemos que está afuera del for? Porque la indentación, tiene indentación al mismo nivel del for, entonces, él está afuera del for. Es solo, esta es la sola instrucción aquí. ¿Cuál es el problema con este ratón? Me voy a quemarle. Presiona, 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 me voy a dejar todo el vidrio. No sé. Pero, es la sola instrucción, la sola instrucción que sirve con el for. Si quieres más, puede poner un montón de instrucciones, todo intentada, intentadas, igualmente. No varia el monto de intentación. ¿Puedes hacer capabilidad? O sea, que te diga si es mayúscula o minúscula. ¿Y si contiene carácter especial o no? Oh, por cierto, pero son otras funciones. Después de determinar, el for solamente va a determinar si va a servir o no. Entonces, usamos el for solamente para hacer, al fin de cuentas, verdad o falso, para entrar a ejecutar sus instrucciones o no. Y adentro podemos hacer cualquier instrucciones. Podemos escribir una instrucción a ver si es en mayúscula o no. Podemos escribir una instrucción por... A tu gusto. A tu gusto. El for solamente va a determinar si va a entrar. Nada más. Y cuántas veces va a entrar. Y cuándo va a quitarse. Es todo que tenemos en el for propio. Evaluar en expresión para decidir si vamos a ejecutar las instrucciones que son parte del for. Y puede escribir cualquier instrucción. Ahora, lo mantenemos muy sencillo solamente para mostrar la estructura. Pero sí, puede poner cualquier instrucción. Y vamos a ver. Son más... So, ahora solamente vamos a usar la manera de obtener una letra a la vez de una cadena. Un string. Y aquí adentro solamente vamos a escribir la letra que obtuvimos. So, vamos a ejecutarla y ver si sirve. So, vamos aquí. Vamos a abrir una pantalla nueva. Vamos a la pantalla. Vamos a Python clase. ¿Y qué ejercicio fue? Oh, for, for, duh. Ok, so, vamos a cat, for, parece que es for, uno. Vamos a ver. Sí, so, la misma instrucción. Oh, él tiene encodificación. So, es poco diferente de que vimos en la página web porque él está declarando la encodificación. Pero mi sistema está por default en UTF-8, entonces no va a cambiar, va a cambiar a nada. Y después, mira, él va a tener letra, oh, hay más Python. Oh, parece que... Es diferente, es diferente, discúlpame, es diferente. ¿Qué for estamos usando? For, no sé. Yo veo, for, uno, for, añadido, for, break, for, continue, for, pass. Bueno, es un string, un string de más de una palabra. Ok, so, es casi mismo, yo no sé por qué es diferente. ¿Cuál es en dos? No. Ok. So, let's see. No sé por qué es diferente. Me voy a cambiar a la página web para hacer lo mismo de él. Pero el concepto es lo mismo, mira. Vamos a evaluar una letra a la vez de las letras en la cadena. Y en esta cadena, solamente una cadena con dos palabras. En tu cadena pueden hacer 20 palabras. Es relevante. Es relevante. Es una cadena. Oh, en esta cadena también tiene caracteres especiales en codificación UTF-8. Y cada letra va a venir y decir la letra actual, espacio, letra y al fin de cuentas, cuando no tenemos letras más, va a imprimir listo. So, mismo concepto, poco, 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 diferente. Dos palabras en la cadena y un carácter especial. So, vamos a ejecutarle. Y, ¡vroom! Y, ¡vroom! So, puede ver. Él fue obtener una letra. aquí la letra M y después el evaluar letra a ver si fue verdad, letra tuve valor M, mayúscula fue verdad, escribo letra actual y después es una lista cada cosa separada por espacio y puede ver el espacio aquí y M y después va a obtener la siguiente letra y puede ver, está obteniendo las letras no tiene problemas con letras especiales cuando estás usando la codificación correcta o tu sistema está encodificada por default en UTF-8 otra vez, si estás usando Windows por ejemplo Windows por default está usando ISO 8859-1 y él va a imprimir dos caracteres por el A con acento porque es un carácter de dos bytes es porque la encodificación especialmente en Windows es muy importante o en cualquier sistema estás usando que no está configurada en UTF-8 por default y al fin de cuentas obtiene el N y cuando él tiene nada letra es nul nul no es verdad él va a terminar el for y él imprime listo nada más preguntas puedes hacer que busque determinados archivos ese mismo for el for puede vamos a ver muchos ejemplos de for que pueden determinar contenidos de archivos pueden actualmente determinar contenidos de stream él no tiene limitaciones si puedes escribir un acceso y quieres con un for trabajar con este acceso puede no es problema las limitaciones en programación normalmente son tu imaginación no son del lenguaje normalmente vamos a continuar aquí solamente por el curso lo mantenemos los ejemplos sencillos para obtener el concepto y después cuando tenemos el concepto podemos complicarle mucho ups penteo teclado aquí ok siguiente tenemos otro for so en este for tenemos una asignación otra vez iniciamos con la declaración del interpretador otra vez no tenemos la encodificación pero mi sistema está encodificado en UTP8 aquí tenemos una estructura de tipo que es como un arreglo que vamos a estudiar más tarde pero tiene tres alimentos que él va asignar a frutas entonces frutas es como un arreglo de tres elementos un elemento se llama plátano otro elemento es tiene valor fruta disculpa manzana y la tercer elemento tiene valor mango los nombres de los elementos son cero uno y dos cero es el primer elemento que tiene valor plátano el fruta uno tiene manzana frutas dos tiene mango por valor so aquí estamos usando un for y para evaluar y puede ver estamos complicando un poco más como usamos el for todo está todo está es que vamos evaluar para decidir si debemos ejecutar los comandos del for so vamos evaluar index in range len frutas so todo todo el tiempo cuando tenemos paréntesis y paréntesis y cosas adentro debemos ir adentro de los paréntesis a resolverle so adentro de todos los paréntesis debemos resolver esta antes de todo esta len frutas entonces va medir a frutas a ver cuantos elementos tiene frutas y él va a decir oh frutas tiene una longitud de tres tiene tres elementos son su longitud es tres y después él va uno a la vez asignar uno de sus accesos o sus llaves a index porque range vas a decir cero hasta pero no incluye len frutas tres so cero uno dos como se ve range estudiamos range anteriormente so range sin parámetros inicia a cero y se va a el el que indicamos para terminar aquí es tres so cero a tres pero él no usa la última so cero uno dos so uno a la vez él va asignar cero y pasa uno y a index y él va la primera vez decir fruta actual es fruta index que sería plátano la primera después va a tener la siguiente index y él va fruta actual fruta index y esta vez index sería manzana y después fruta actual index index sería mango después no más index so se termina el for y va el primer listo so aquí tenemos la última y es un argumento podemos usar una función como argumento a otra función porque esta función regresa con valor tres entonces range es cero a tres pero no incluye tres y vamos a ver so so puede ver aquí lo mismo tenemos la codificación en mis sistemas relevantes en tu sistema buena idea y después tenemos la asignación y vamos a platicar mucho de este tipo de cosas este tipo de arreglo más tarde ahora créanme que solamente como un arreglo y aquí tenemos el argumento determina por range entonces range sería cero a len frutas que sería uno dos tres y él debe escribir fruta actual espacio y fruta index cero uno dos plátano manzana rango él dice vamos a ver brum serve preguntas si quisieras mandar el último print el de listo a una terminal hijo de esa terminal como si queremos que si quieres mandar el resultado del programa a una terminal hijo de la terminal que está usando wow como escribes la sintaxis en el PRI como le das la salida a otra terminal puede actualmente solamente cambiar la salida de toda la instrucción del for más fácil es más fácil que si mira con redirección donde son mis llaves claves con a resultado for dos ah pero y cat resultado for dos pero desde la ejecución del programa padre que al momento de que lea la instrucción de PRI ahí mismo se ejecute la instrucción de abrir otro terminal y te manda el programa no crear otro archivo y ejecutarlo oh yo no sé tú quieres o tú quieres ejecutar en un hijo en otra el resultado el resultado del programa en este caso mango plátano y mango ok esta esta es más avanzado pero ah esta va a usar una función como exec o algo para abrir otra ventana sería necesario abrir una ventana un hijo y después puede enviar cosas a este hijo pero no sirve bien si no tiene un programa en el hijo que va a recibirle porque no va a saber no te lo presento solamente bueno si si lo abre con un programa bash tal vez pero esta es cosa muy avanzada si pero ahora estamos solamente la cosa ahora que es importante es saber que podemos usar una función para proveer un parámetro a otra función que estudiamos range y podemos usar y la palabra index no es magia puede ser for lechuga in range no es magia la palabra index index y él va a asignar a lechuga continuamos vamos a ver cómo a quitar un break antes que se termina las evaluaciones del for el for va a continuar hasta el punto que se termina su evaluación pero si queremos terminarle temprano antes que se termina a decir ups no más podemos usar la instrucción break en general podemos usar la instrucción break para quitar cualquier estructura de control que se repete entonces no un if no puede quitar un if porque no se repete un while un while sí porque puede repetirse un for sí puede repetirse cualquier estructura de control que puede repetirse podemos usar un break para quitarle temprano y vamos a ver como entonces en este ejercicio tenemos otra vez a nuestro interpretador no tenemos la codificación y tenemos y mira esto for es poco más complicado mire esto for todo está parte del for como sabemos es todo indentada la siguiente cosa que tiene indentación mismo del for es el print entonces todo adentro del print son parte del for pero tenemos diferentes niveles de indentación entonces él dice que en este for tenemos dos instrucciones tenemos un if y tenemos un print y en el if él tiene dos instrucciones él tiene un print y un break entonces es posible en el for ejecutar el print aquí sin ejecutar esto o es posible ejecutar el if y sus instrucciones pero si estamos aquí para ejecutar el if y sus instrucciones él también va a ejecutar esta si no tiene razón a ejecutar el break so vamos a ver cómo él dice for num in range y aquí tenemos dos dos argumentos a range el primer argumento es dónde va a iniciar el rango y el segundo vamos a ver dónde terminar entonces va a iniciarse al negativo cuatro y cuál sería su último once porque empieza de cero con tal naturalmente pero aquí le dice inicia negativo cuatro sin una instrucción inicia cero con una instrucción podemos decirle iniciar otro valor so él va a iniciarse al negativo cuatro y él va a continuar hasta la fin menos uno es como sirve range son once y él va a asignar cada vez el número a num después va a evaluar num si num si el for está verdad entonces si el for tiene valor dentro de negativo cuatro y once él va a evaluar el if el if tiene dos instrucciones dice si num es igual a cero primera vez no negativo cuatro entonces la primera vez no va a ejecutar sus instrucciones y él va a ejecutar esta instrucción porque es parte del for también dice imprime cien divide cien divide literalmente espacio después num sería negativo cuatro espacio y aquí agregamos otro espacio igual espacio y aquí actualmente vamos a calcular el número que queremos escribir como argumento a print no es problema no es necesario calcularle anteriormente asignarle una variable y escribir la variable puede calcular adentro del print como aquí no problema entonces debe poner tus calculaciones que él va a imprimir adentro de paréntesis so él va cien divide por negativo cuatro sería negativo veinticinco él va a imprimir negativo veinticinco so la primera vez él va a imprimir cien divide espacio negativo cuatro espacio espacio negativo veinticinco va a obtener otro número negativo tres negativo dos negativo uno va a obtener cero pero en cero él va a ver oh no me sé cuál a cero entonces él va a escribir no es legal dividir por cero terminamos y break y que va a terminar el break el for él no va a terminar el if él va a terminar el for porque break solo puede terminar una estructura de control que está en el proceso a repetirse en if no se repete solo una vez no puede porque quieres break en if está break por automático después de usarle no tiene razón so este break actualmente vas a quitar el for y entonces a este punto él no va a ver esta instrucción y él va a terminar se no va a obtener más valores y él va a imprimir listo solamente va a darnos resultados por negativo cuatro negativo tres negativo dos negativo uno break no más listo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no me gusta graficos todo el tiempo tiene complicaciones con ping graficos la persona la terminale ok cat ¿cuál es tu problema? report ok ok so podemos ver norm range 4 a 12 él no tiene encodificación tampoco pero no se usa en este ejemplo y mi sistema está encodificado por automático en UTP8 pero este no es problema en Windows o cualquier y if nom adentro puede ver que el for tiene todo esto y el if tiene todo esto lo mismo tiene algunos comentarios tal vez que es diferente pero la misma cosa so vamos a ejecutar y veo y puede ver 100 divide por negativo 4 negativo 3 y puede ver que él está evaluando el resultado adentro del print no problema adentro del print pero debe ponerla adentro de paréntesis otra vez va a darte resultados curiosos no va a darte esto y y finalmente él va a obtener cero él va a ver ah no me cero va a escribir no es legal dividir por cero terminamos break listo y si quisiera continuar con las divisiones ah para saber que existe ah ejemplo lo siguiente ejemplo siguiente si hubieras declarado antes una función la puede mandar ejecutar vamos a ver cuando estamos estudiando funciones por cierto y vamos a ver funciones que son que llama la función se llaman como se llama esta recursivo recursivo si por cierto tiene todo esto so como nos preguntan que pasa si no queremos quitarnos solamente porque encontramos un break tenemos en continue entonces mira en este ejemplo es casi lo mismo la sola diferencia es que cambiamos la palabra break con la palabra continue en este caso y todo más es lo mismo mira range negativo 4 12 if num 0 el for está todo está el if está todo está totalmente mismo con la excepción de esta palabra entonces en este caso como anteriormente va a obtener negativo 4 y va a escribirse negativo 2 negativo 1 pero cuando obtienen 0 va a obtener 0 va a asignar 0 a num aquí if num igual a 0 ah si el va a entrar aquí el va a decir nos no es legal dividir por 0 siguiente continue dice termina esta iteración del for no quita el for totalmente quita solamente esta parte del for y va a obtener nuevo valor si solamente no continúa de esta parte va a obtener otro valor este valor no sirve entonces él no va a imprimir esto que bueno porque esto va a explotar en nuestra cara no puede dividir por 0 divide por 0 y tiene sangre al muro y hueso es horrible huele mal no so continue dice quítate quítate no más va a obtener otro valor el break dice quítate completamente sale sale de este for continue dice quítate con este valor otro valor por favor y va a obtener el siguiente valor que es 1 y vas a 1 2 3 4 5 6 7 8 hasta 11 y porque range no usa el último entonces va a decirnos que pasa por todo va a decirnos que no puede por 0 y el va continuar so vamos a ver so ok so puede ver donde estamos cuál es mi nombre porque estoy aquí bueno ok puede ver lo mismo for num range if num so el for está aquí el if está aquí y recuerda indentación es critical si cambias el nivel de indentación aquí vas a hacer resultados muy mal todas las cosas que quieres ejecutar como parte del if debe hacer la misma indentación todas las cosas que queremos intentar ejecutar por el for debe hacer la misma indentación esto no está ejecutado por el for esto no está ejecutado por el for esto es ejecutado por el if que está ejecutado por el for si entonces vamos a ver cómo sirve entonces mira mira lo mismo de break pero aquí es donde está diferente él no se terminó y él no escribe resultados por cero no le puse cien de vida por cero porque el continuo dice quítate antes de imprimir esta instrucción y va a obtener otro valor y mira entonces no actualmente usó al cero entonces no explota a los muros porque puede ver esto se ejecuta solamente si no tenemos pero el momento que tenemos esto no vamos a escribir cien de vida por cero porque esto dice no termínate arrete en francés termínate halt obtiene otro valor no usa el valor que tiene el mal el tóxico preguntas en el rango de números del menos cuatro al doce tú no puedes excluir determinado número como decir puede poner otro argumento en como excluir cero puede excluir en el if y continue lo excluimos cero verdad si lo excluimos cero pero de manera indirecta no no en el range puede escribir en range que se va cara a otra como negativo cuatro negativo dos cero dos cuatro seis ocho para decirle un un factor de incrementación puede ver los argumentos a range porque fue anteriormente so vamos a curso de python y donde fue range yo no sé donde pero en uno de estos lo vi muchos ejemplos de range pero si puede usar range con puede usar range con diferentes argumentos pero no excluir solo uno pero continue quieres excluir dos o tres de veinte puede poner if igual y o igual o igual y continue y él va a excluir no es necesario ponerle en el en el range continuamos for pass esto es diferente de otros lenguajes el for que lo vimos los cuatro ejemplos de for que vimos anteriormente son casi mismo en todos los lenguajes de programación esta es diferente esta es diferente tiene en pass dice aquí for nome cual range lo mismo y nuestra for ok es nuestra for más largo esta vez pero tiene solo un argumento una instrucción esta for su instrucción es una estructura de if if else y el if else dice if nome cual zero pass else escribe so pass es poco como continue poco el dice solamente ok que bueno continue so aquí tenemos si no me sé cual a zero vamos a pass else entonces si no es cero vamos a escribir nuestra fórmula entonces debe darnos los mismos resultados del anterior pero sin una frase que dice legal a dividir por cero para ocultar todo esto no es necesario a ponerle con pass pass solamente dice ok listo so for es diferente de otros lenguajes el for pass so puede ver que la declaración nuestro for pero ves que tenemos el if else nuestro for y el if else y recuerda que cuando tenemos una evaluación en una estructura de control como en for o en if podemos debemos escribir la evaluación y terminarle con dos puntos a decir ok estamos listos con la evaluación evaluale para continuar lo mismo por un if evaluale por continuar y else también son mandatorios y indentación te dice que son las instrucciones que vamos a ejecutar el nivel de indentación es critical entonces es casi imposible escribir código feo en python que bueno no son maneras si son maneras pero más trabajo entonces vamos a clear y ejecutar entonces mira lo mismo a cero tuvimos en paz so él dice ok so fue su manera de usar el cero era lo que quería yo sin excluir eso que no apareciera la leyenda con la pregunta pasada ok paz si pero es lo mismo es el if que va a decidir pero es el if que va a decidir lo mismo de anterior entonces si tiene los números que no quieres usar cero tres nueve pongo aquí si no me cual cero or no me cual tres oh no me cual nueve paz o continue si funciona casi lo mismo y puede poner antes de paz una frase con print otras instrucciones pero al paz él dice oh si estamos listos con esto podemos usar para decidir y en algunos números usarle en esta manera y otros números usarle en esta manera si quieres usar módulo para decidir cualquier una función cualquier tu expresión de decisión es tu imaginación escribió que quieres hacer escríbele continuamos lo vi anteriormente esto no fue mi idea lo vi anteriormente en while y lo vi en while else ahora ahora vamos anidar en while y vamos a usar breaks vamos a jugar parece no sé por qué pero perdimos el tamaño ok otra vez vamos a declarar nuestro interpretador y vamos a asignar ahí el valor 2 y vamos a escribir en while y el while se va ya hasta ya hasta ya casi todo el programa es en while esta es afuera entonces esta no es parte del while el while va a evaluar a ver si i es menor que 100 so él va a iniciar a 2 es menor que 100 so él va a iniciar verdad so va a ejecutarse una vez por cierto un while no es necesariamente va a ejecutarse una vez tal vez la primera vez va a ver que oh si dice i mayor que 100 no es verdad no va a ejecutarse entonces va a asignar 2 ahí y escribir listo pero en este caso decimos es menor que 100 va a ser verdad una vez va a ejecutar todo esto que es parte del while adentro del while cuando entramos al while vamos a ejecutar aj2 y vamos poner en otro while que se va hasta allá sí y en este while él va no él va ver si j está menor que o igual a i divide por j j y si es verdad él va a ver si i no está en módulo j entonces si dividimos i por j y si el resultado es un número completo sin una parte recibo 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 si no tiene recibo residuo residuo ok si no tiene residuo es que dice i módulo j si no tiene residuo break que va a break cortar que que while son dos él va quitar esto while entonces va a venir aquí verdad y aquí él va a ver si j es mayor que o igual a i divide por j y él va so vamos calcular la lista de primos dos a cien parece como ah si vamos a incrementar i por uno so por dos a cien vamos a calcular todos los primos con este código y al fin listo vamos a ver si sirve no me creas tú me preguntaste primos so como se llama este ejercicio while anidad anidad ok cat clear hola cat while anidad ok so parece mismo este código y menos de cien todo el while está hasta aquí tiene adentro asignación otro while hasta aquí tiene modulo break parece mismo verdad mismo código so y tenemos comentarios aquí mira como print agrega un espacio después de los dos puntos que va a poner es un número primo espacio el número primo va a poner y y un espacio porque anoten es en lista es un número primo ok que bueno yo no sé que estás diciendo aquí tiene un espacio pero yo no pienso que es importante solamente bonito y después se dice los paréntesis no son parte del if es verdad porque son paréntesis aquí porque son paréntesis aquí para asegurar la precedencia que queremos nosotros para asignar que queremos hacer entonces estamos diciendo antes de todo y va yo a esta después ves esta si es menor que eso es solamente para asegurar que él va a realizar las operaciones en el orden que queremos y no va a depender a la precedencia es porque tenemos aquí aquí y aquí y aquí no es necesario aquí pienso pero para grupearle bonito fácil la ley sabemos por cierto no solamente para unir cosas no es actualmente parte del if no es actualmente parte del while como en otros lenguajes es solamente para unirle y a determinar cómo queremos ejecutar las cosas adentro pero no son parte del while so vamos a ejecutarle y ver la lista de primos no con esta no vamos boom so mira dos tres cinco siete once trece diecisiete diecinueve veintitrés veintinueve treinta y uno no veo excepciones que no es primo solamente dos se divide sin residuo solamente por uno y dos y es es primo primo es se divide por él y uno solo sin residuo y dos es primo uno es primo también pero no le puse uno en nuestra lista a evaluar que bueno entonces me preguntaste si podemos utilizarle si podemos decir cuando él está primo no es necesario escribirle podemos ejecutar otra cosa y usar el primo como argumento de esta cosa a tu imaginación la la cosa solamente como podemos obtener los primos ahora tenemos una manera de obtener los primos se obtuve los primos son probablemente otras maneras pero esto obtuvo los primos para ti si si te fueras a un millón y mayor digo perdón y menor que y te extiendes con otros tres ceros es igual no hay problema con nada solamente pasa más tiempo de ejecución más milisegundos es relevante no usa más memoria solamente cuando él está recursivo esta pausado mucho más memoria hasta el punto que puede explotar asignado un bloque de memoria por cada vez que se ejecuta si entonces recursivo está peligroso con mucha precaución y vamos a ver más tarde pero en esta manera no es recursivo puede poner cien millón y él va a ponerle y puede asignarle a un archivo y ir a comer actualmente a cien millón va a tardar que no cinco segundos no más de cinco segundos y este tiempo sería para escribir el archivo o la pantalla no a calcular el cálculo lo lleva el procesador si la parte que va va a tardar es escribir en un lugar no a calcular él puede calcular en millones millones en partes de segundos pero escribir en algún lugar sería más lento continuamos tenemos tiempo a ver uno más pienso while else oh no lo vi while else for anidado oh esto es divertido esto es divertido a mí me gusta for anidado so otra vez declaramos nuestro interpretador que vamos a usar no bash y vamos for y in range uno hasta doce porque trece es el último y no va a usar y cuando él está verdad cada vez que pueden obtener uno él va obtener otro rango por y uno hasta y él va a incluir doce pero no trece y aquí él va a imprimir y espacio y él va a poner un asterisco literalmente porque está dentro de comillas espacio y el número de y solo depende los valores de x y y que va a escribir aquí oh no disculpa no él va a sí él va a escribir los valores depende que son y espacio y otra vez espacio igual yo no sé por qué tiene dos espacios oh yo sé por qué para números que tienen solo un dígito y números dos yo quiero pienso para elignarle no no sé por qué a espacio y la calculación adentro de paréntesis para poner el resultado entonces vamos a escribir la tabla de multiplicación uno a doce recuerda sin que premier en tu escuela primario donde fue necesario estudiarle tres por uno tres por dos tres por tres sí esta mira no la tuvimos esta so el for termina aquí pero él tiene cuántos argumentos este for dos él tiene un for que también tiene un argumento y él tiene un print y este for tiene solo un argumento entonces él va a obtener un y y por cada y va a obtener doce x y él va a imprimir el resultado de la multiplicación de los doce x antes de obtener otra y y después doce y x y otra y y doce x y otra y y aquí que vamos imprimir aquí el resultado de la multiplicación no 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 esta que vamos imprimir si en línea vacío nada más solo en línea vacío print sin argumento argumento no ah porque en print se termina si no tiene argumento en de cual con línea nueva yo quiero una línea nueva y listo no 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 es php sprint yo no sé si tiene una función echo pero sprint php tiene echo o print que son muy parecidos so vamos a ver nuestra tabla de multiplicación a ver si y como se ve so vamos a for any data kept so o agregamos en codificación pero es relevante no tenemos caracteres especiales y el código lo mismo verdad si esta print esta al creo que falta un print donde esta el print aquí oh no escribimos un listo si ok debemos poner un listo so vamos a bi hota he e click oh ok no dede zeta zeta ok so release mismo so vamos a ejecutarle pum y mira porque lo pusimos la línea nueva para separar los unos y los dos y tres y cuatro y cinco y seis bonito es porque le pusimos la línea nueva adentro de el for cada vez que obtuvimos un nuevo antes de obtener el nuevo y imprimimos una línea nueva y y y después con el nuevo y X línea nueva el nuevo línea nueva hasta doce porque fuimos el rango hasta trece no sorpresas preguntas yo pienso que vamos a ver si es uno más no cuando regresamos vamos a ver funciones integradas yo vamos a iniciar con funciones sería bien si no más preguntas hasta la semana que sigue gracias gracias